Bueno amigos el día de hoy Vieron que como anduve batallando Tratando de hacerle rosca a este tubo Anduve visitando diferentes lugares Y pues nadie me daba razon De como hacerle rosca a este tubo Y pues vine al Hondipo Y mire que tenian esta maquinita Y vieran de ver que Bien rapido que le hicieron la rosca al tubo Y el tubo es de 2 pulgadas para electricidad Y me quede impresionado Ahi les recomiendo al Hondipo cuando Quieran hacerle una rosca al tubo Me cobraron 3 dolares nada mas Y fue bien rapido Pues aqui les comparto este video amigos Y espero que les sirva de algo Y nos vemos hasta el proximo video